Por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, tenencia de munición e infracción a la ley de drogas fue detenido un sujeto de 53 años en el sector poniente, calle San José, de la comuna de San Francisco de Mostazal. Esto luego que la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Rancagua se trasladara hasta el lugar tras conocer antecedentes sobre la actividad del hoy detenido, que no solo se dedicaba a la comercialización de drogas, sino además amedrentaba a los vecinos con armamento. Se desarrolló una diligencia en relación a una línea investigativa que mantenemos hace un tiempo a la fecha basado en la investigación de delitos preferentes, los cuales están coordinados directamente con la Fiscalía Local de la ciudad de Rancagua. El día de hoy se efectúan estas diligencias, las cuales luego de identificar a una persona se logra establecer que esta persona efectuaba la comercialización de carabizativa. Una vez que se toma contacto con este individuo, se efectúan las diligencias posteriores. Al interior de la propiedad, los oficiales policiales encontraron munición de diverso calibre, una escopeta, dos revólveres y 11 kilos de cannabis, droga cuya evalúo en el comercio informal alcanza los 55 millones de pesos. Se logra establecer y incautar tres armas de fuego, entre ellas estamos hablando de dos revólveres y también una escopeta. También en el lugar se logra incautar munición para las armas y alrededor de 11 kilos de cannabis sativa para su posterior comercialización. Informado el fiscal de turno, se dispuso que fuese puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Graneros para su correspondiente control de detención.